Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Aparece la madre de Celis Imahur, quiere saber la verdad. Suble atención esta noche en tu novela de las 8. Marashley, mira esto. Uf, mi princesa, cómo te extrañé. No quiero que Celis vuelva a ver a esa mujer. ¡Huyamos de aquí, Marashley! ¡Mahur es buena para Celis! Soy Gilan, su esposa. Mi exesposa. ¿Qué quieres saber? La verdad. ¿Hay malas noticias? Diles todo, ya es hora de que sepan toda la historia. Marashley, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, comenzamos los duelos por el carro Cero Milla. Ya se está acabando esta temporada. Y uno de ellos se lleva un carro nuevo de paquete. Espectacular. Yo, primero que todo, los quiero felicitar a los dos. A Jonathan, gracias por haber estado con nosotros. Super y Christopher también. Pero como saben, esto es un juego. A los dos, por votaciones. Y en TelemundoPR.com votaron. Y como siempre, desde los duelos, comenzamos a contar voto a voto. Voto a voto porque tenemos que sacar un ganador. El ganador. El que pasa. Ya a las finales. Por el carro Cero Milla. Lo es. Con 11.557 votos. Christopher Romero, aparentemente. Míralo ahí. Con Alex DJ. Con Canan, Canan. Puerto Rero. No tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó. Lo mucho que me gustan las caricias. En la espalda. No sé qué mentir. Adiós. A moverte de manera segura y divertida con la escura y 100% eléctrica de tuplantapr.com. Únete a lo nuevo. No contamina y se recarga en cualquier enchufe. Consíguela ahora a tuplantapr.com llamando al 251-3131. Yo la tengo. Corre súper duro y la batería dura un montón. La puedes conseguir en tuplantapr.com. Mira. Yo quiero que uno de los estudiantes se lleve la escura. Mira, Carlos. Esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave que gira, ¿verdad? Esta es la llave de ella, de la escura. Yo voy a llevar esta llave. Y la voy a llevar a la tómbola. Ay, ay, ay. A caer. Y van a la sierra. Y le vamos a dar vuelta. Vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Ahora sí. Mi amiga, ¿su nombre? Gabriela. Gabriela. Coja la llave. Si prende el escura, eres tuya. Dale, Gabriela. Vámonos. Vámonos, Gabriela. Yo creo que es eso. Escura el una, dos, dos, ¡ay! ¡No! Gracias, Gabriela. No pudo ser próximo. ¿Su nombre? Ediel. Ediel. Mete la mano. Vámonos, Ediel. Vámonos. Coja la llave. Llévatela, llévatela. Vámonos. Que se fue. Vámonos, Ediel. Ay, Dios mío. Ediel. ¿Será? Una. ¿Será? Dos. ¡No! Pasa por ahí, Ediel. Andrea. Coja la llave. Agárrala. Se la llevará Andrea. Cógela. Vamos a ver. Andrea. Oh, oh. Se la llevarán. ¡Llévatela! 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 ¡Se fue! ¡Andrea, venga, Andrea! ¡Se fue la botona, Andrea! ¡Se la llevó! ¡Felicidades! ¡Buenas noches, Puerto Rico!